Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, instaló las sesiones del Consejo Municipal, donde enfatizó la lucha contra la corrupción y el trabajo que se continuará realizando para garantizar la legitimidad y transparencia dentro de la Administración Municipal. Esta labor fue respaldada por los concejales. La alcaldía ha fortalecido los procesos de control al interior de las distintas dependencias, hecho que permite informar a ustedes que los actos de corrupción que hoy preocupan a la ciudadanía han sido informados por parte de secretarios y jefes de oficina de control a las entidades pertinentes de acuerdo a sus competencias. Esto es para decirle a la ciudadanía que debemos unirnos en torno a la corrupción. Si hay un delito, pues que se comprueba a través de las autoridades, pero esto nos da a entender que es necesario que la sociedad, que la ciudadanía se une en torno a estos actos delictivos que se están cometiendo, estos actos de corrupción que se hacen en diferentes dependencias de entidades, no solo en la alcaldía. La corrupción es de fondo, de tal manera que felicitamos y que las autoridades hagan lo necesario y lo correspondiente. El alcalde lo acaba de decir en una forma enérgica en el día de hoy, que caigan los corruptos, el que la hace la paga. Entonces estamos respaldando a la administración municipal con todo el entusiasmo que nos caracteriza, porque el alcalde ha sido muy coherente en lo que acabo de manifestar. Respaldamos la lucha contra la corrupción y en las instalaciones de las sesiones ordinarias, como tú acabas de ver, yo he solicitado de manera muy respetuosa, he exigido que todos que hagan causa común denunciando todos los actos que se presenten. De igual manera, el mandatario local felicitó a líderes y lideresas de las asociaciones de vivienda, así como a los concejales, por el proyecto aprobado sobre el ajuste del POT que anexó predios al perímetro urbano. Dios es bueno, Dios es generoso y les llegó la hora a ustedes. Dios premió sus esfuerzos, Dios los está acompañando y los seguirá acompañando. Hasta que tengan su vivienda digna. Durante la instalación de las sesiones en el Consejo Municipal, el alcalde de Pasto destacó los logros alcanzados dentro del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, cuya ejecución física y financiera avanza en un 82%. La ciudadanía y el país deben saber que en Pasto están sucediendo grandes cosas que se han construido con ustedes y con activa participación de la comunidad. Al instalar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Pasto, debo informarles que ya se alcanzó el 82% de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Además, en Educación, si hablamos de la formación de niños y jóvenes, se viven procesos sin precedentes, pues el proyecto Piensa forma seres pensantes y críticos, con profundos principios éticos y sociales. Esa dinámica se desarrolla en ambientes educativos mejorados, con pupitres nuevos, reconstrucciones, remodelaciones. A pesar de las contingencias del modelo financiero y constructivo del FIE, hay 15 establecimientos en construcción, de los cuales aspiramos a entregar 8 en el presente año, en las instituciones de Mocondino, Guarnatán, Santa Bárbara, San Francisco de Asís, Heraldo Romero, Mercedario, Itzin. Las demás quedarán en curso, completa y absolutamente financiadas. En Popasto, que en 2015 era una empresa en la quiebra, hoy es una empresa para mostrar sus estados financieros, los desarrollos de infraestructura, la mejora en la calidad del servicio, la organización interna y la eficiencia empresarial son logros destacables. La determinación del municipio y la empresa de ser más pública que nunca. La Alcaldía inició la acción para la compra de acciones de Cepal. Y en esta legislatura serán ustedes quienes discutan y aprueben el proyecto de acuerdo que blindará nuestra empresa de la privatización. ¡Gracias! ¡Gracias!